El tema del arbitraje, indudablemente se habló y se comentó mucho en la semana previa. Ya sabíamos, ayer, nosotros nos mandaron un mensaje, ya sabíamos, pero hoy, bueno, la gente lo ha visto, así es imposible que te dejen avanzar primero, es imposible que el fútbol nuestro mejore, es imposible, es imposible, mientras pasen estas cosas va a ser imposible. Hoy fue algo vergonzoso, a mano armada, a mano armada fue algo que, la verdad, fue algo que no se le pone la cara de vergüenza, no se le pone la cara de vergüenza, el penal que nos da, nos manejó todo el partido, nos mostró amarillo, nos expulsó, hizo lo que quiso. Pero bueno, yo estoy orgulloso de haber dirigido estos muchachos, la verdad que estos muchachos son impresionantes, venimos e hicimos un partido espectacular, al margen de lo que pasó, creo que me quedo muy contento y muy satisfecho con haberlo dirigido estos chicos. Gracias.